Pues ya saben que es lo que va a pasar hoy, hoy nomás vamos a responder preguntas y respuestas, pero mostrando figuras, es algo que ya he querido hacerlo desde hace un buen rato, pero pues no sé, no me daba como las ganas pero bueno, miren más, miren más a quien tengo aquí, conmigo que bole, claro que sí, amigos vamos a empezar aquí están las figuras que van a ver en el vídeo una cosa, quiero regalar a este wey, como la hacemos al Cyclops o Cíclope Ghibli ahora sí ya, empezamos ahora sí causitas, vamos a empezar con el vídeo esta es la primera pregunta, esta pregunta es una pregunta bien común, bien decente, bien chida, bien adorable y bien preguntada, causitas me preguntan mucho, esta pregunta tiene dos partes tienes al Cíclope que viene con un Hulk, el del Secret Wars y es el mismo Cyclops o Cíclope que viene en el pack de Disney o en el pack con la Dark Phoenix sí, pues aquí lo tienen causitas y por qué te gusta ese Cíclope, bueno, antes que nada ese Cíclope me gusta porque me regaló un causita de aquí de Las Vegas que se llama Carlos Torres me gusta bastante esta figura por eso, bueno, eso agrega a la emoción o por qué me gusta esta figura les voy a compartir una pequeña historia, así bien rápido cuando yo estaba en cuarto de primaria, causitas, hubo una competencia de matemáticas yo era inteligente, quién sabe qué chingados pasó pero hubo una competencia de matemáticas entre escuelas competieron 20 escuelas y aquí en su servilleta, acá en su servidor este pincheñero salió en el número uno yo fui, en el cuadro honor fui el número uno y no, pues ya se imaginarán, mi papá y mi mamá bien orgullosos de mí me dijeron, ¿sabes qué? por haber salido bien, te vamos a comprar un videojuego y no, pues no, pues qué chido, ¿verdad? me llevaron a la tienda de juegos bueno, de juguetes, a la juguetería y pues encontré el Super Mario 3 o sea, hombre, ¿encontraste el Super Mario 3? no, era como encontrarte 7 Visions ahorita y pues no, yo agarré ese juego ya íbamos a pagar y ya iba caminando ahí como bollote y en la caja cuando tenía la caja supongamos aquí supongamos aquí está aquí está Ñeda donde pagas, ¿verdad? aquí tenía así como una caja con bastantes videojuegos y tenía una trago que decía 2x1 no, pues dije no, déjese de pendejadas mejor me compro dos de esos y es el precio de uno o sea, con ganas, ¿verdad? tristemente escogí los juegos bien pinche hurrientos escogí si ustedes saben un poco de Nintendo o de NES si ustedes conocen cuál es la compañía LJN o LGN no, hombre ya se darán cuenta qué pinches juegos son son esos los peores juegos de Nintendo fueron hechos por ellos por LJN está el de Viernes 13 está el de el de Freddy Krueger el Nightmare on Elm Street no sé cómo se llama en español pero tenían un juego que se llama Wolverine y tenía otro juego que se llama Wolverine and the X-Men y tenía otro juego que se llamaba The X-Men no, hombre pues ya se imaginarán no me compré esos dos videojuegos en la portada desde el de X-Men tenía a este ciclope pero cuando juegas cuando juegas ahí en el juego por las gráficas lógico se ve así este color el juego está horrible causitas no puedes jugar más de dos minutos porque hace que el sonidito el soundtrack que le pusieron y los efectos especiales que le pusieron hace que te duele la cabeza por lo tanto no, no puedes jugar mucho pero pues por eso me recuerda mi infancia cuenta este era el que estaba en la portada y luego jugabas entre comillas con este ahora problemas que tengo con este wey la pierna izquierda en los dos está más corta eso hace que siempre esté así como como de lado pero pues como quiera pues está está chidito el wey está coquetillo está adorable y pues como ya les dije me recuerdo mi infancia hubo un problema así que sí medio me saca de onda digo así o sea o sea cuelga todo un árbol wey y madura wey los brazos también cortitos ese era así como defectuoso pero pues bueno se le perdona porque es bien sensual siguiente preguntí que causitas wey o sea o sea que vision me recomiendas wey sin importar el precio sin importar el billullo el verde el peso este el sólido porque pues está bien chido pero pues como está bien caro el hijo de la candelaria pues les recomiendo este este el translucio no le quitan nada o no le piden nada a este wey este está bien chido es una figura muy chida y pues para que no digan tienen los mismos problemas nada más está viendo para abajo y también tiene sus dos pies izquierdos para que no digan que hubo le calidad Hasbro que buen diseño cual me recomiendas el que puedas encontrar más fácil más barato y más económico ahora que si que si no te importa gastar 1500 pesos para arriba este pero pues si pueden comprar en ebay causitas ahí pónganse listos pónganse buzo caperuzo porque ahí de repente este wey hay vendedores que realmente no saben lo que están vendiendo y lo venden en 50 dólares hace unos años ya no tengo la imagen esta si la tuviera se las pongo si la encuentro y se las pongo hace unos años creo que el año pasado ese lo empezaban a dar en 10 dólares había un vendedor que tenía este nuevo 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 en 10 dólares pero bueno cual me recomiendas pues este era más era más era pinche sensualidad ahora que si que si tu mamá te da mucho dinero en tu domingo pues este ahora que si que si eres igual de DJ millonario como yo pues cómprate los dos cual millonario no la chingues cuan millonario no te has comprado calzones de hace como 7 años millonario cómprese calzones de calzones como andamos siguiente pregunta amigos sin importar la biografía de la figura criticando solamente a la figura que Aaron Fist me recomiendas yo siendo yo me gusta más este el que salió en el revision set o revision wave con eléctro de manos traslucias me gusta más este ¿saben por qué? porque tiene un puño cerrado como este güey es carachueca y anda tirando acá caratecaso el pinche Daniel San el karate kid pues yo recomiendo este porque pues así lo puedes poner en poses más dinámicas así como que está golpeando a alguien no sé ustedes saben por eso digo que este este está chido como quiera las dos manos abiertas hace que si no te gusta que tener así una figura con dos manos abiertas le puedes hacer la cuenta del zarakita si la pones otra figura otra figura que en tu mente se vería mejor con las manos abiertas aún así esta figura pues está coquetilla está decente está chidita y recuerda sin criticar al personaje y nada pues está chido este está recomendable y como siempre digo ¿cuál me recomiendas? pues el que puedes encontrar más fácil más barato y más rápido pero pues aún así las dos figuras están recomendables coquetas tienen la misma articulación amigos y pues pues que empiece la cacería ¿verdad? siguiente pregunta me han preguntado que si he visto un Wolverine que trae una chamarrita de tela causitas este Wolverine o ese Wolverine es exclusivo o fue exclusivo para la tienda Walmart acá acá de este lado la figura está chida hubo dos figuras que salieron así con tela o sea con chamarras de tela salió este güey y salió el Victor Creed o sea el Sabertude ¿cómo se llama en español? el diente de oro de si ese güey el gato chingado es el ese güey este este Logan me hace recordar a mi infancia solamente porque todos los todos los que tuvimos hermanos mayores y que nos donaron ropa nos pasó esto y nomás no hombre este hinche Logan le donaron la ropa le donaron la chamarra ¿verdad? ahora porque antes que nada si la la chamarra es de tela como pueden apreciar ¿por qué está así de grande la chamarra? yo digo me imagino presiento que es para que mantuviera su articulación porque por ejemplo así si puede mover sus brazos los hace para arriba y los hace para abajo dobla su codo lo desdobla porque yo siento que si la chamarra estuviera más así cuenta más ajustada no pudiera subir los brazos o no se la pudieras quitar porque se le puede quitar la chamarra claro que sí pero yo siento que es eso cuenta yo siento que hicieron eso para pues para que puedas poner poses por neuróticas al gatillo chingado de este hombre si tiene sus problemitas la chamarra por el tiempo se está deshaciendo como pueden apreciar aquí pero pues como está atrás pues no le quita nada no hay bronca al rato si se molesta algo pues nomás se lo pego o le pongo allí tanta cinta guardar que la hago y se la arregla asunto arreglado queda arreglado siguiente pregunta oye como se llama un monito que sale que sale en tus videos de tu colección que tiene una una máscara de hockey y armadura causitas este es el whiplash versión comic o así como se veían los comics este wey salió en la última wave de Iron Man 2 este salió con el ultimate Iron Man salió con el Mandarin salió con el el ese hinche War Machine el que aparece robot salió con ese y salió este la figura está bien chida está bien coqueto el canijo este una cosa que si también me preguntan es por qué no tengo completo yo digo pues por qué que completo de qué no pues yo creo que se han de referir a eso por qué no tiene esto acá o esta madrinola acá he estado leyendo los comics y es porque así de cuenta en batallas pues ha perdido partes de su armadura yo creo que es lo que ha pasado con este güey verdad esto se le puede quitar esta cosita se le puede quitar y también se le quita la el peto la el antibalas hombre la armadura no hombre se lo quitas cosita y queda así como así como modelo pura sensualidad tristemente cositas este güey tiene su articulación está un poquitito nada más tantito limitada y eso pues le quita tanto la figura pero pues como está así de chido pues se le perdona verdad y una más la pura sensualidad con este este puede 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 modelar calzones de Calvin Klein verdad yo le doy su dieta o sea es que él me dice como estás así de guapo como le haces pues se lleva sin así yo así nací pero no cositas es el Ivan Banco por si no sabían Ivan Banco el Whiplash el güey de los látigos el Iron Man el tatuado lo pueden conseguir un precio adicente ¿cuánto es un precio adicente? que no pase 500 pesotes güey o sea o sea güey comprate un bosque güey y piérdate o sea vos te atropeame güey ¿cuándo lo has visto a ese precio? uh chingo de veces ahí en Facebook hay unos muy buenos vendedores uno se no puedo decir su nombre pero se llama su nombre empieza con S y el apellido empieza con H si quieres la información lo se las paso muy muy buen muy buen vendedor vende muy barato no le haces un publicidad claro que no nada más para que sepan que si hay vendedores que si no se van a hacer millonarios o no se quieren hacer millonarios vendiendo figuras y creo que hay otro causita que tal la vende 500 pesotes muy buen precio por una figura así de coqueta sexy y sensual causitas hemos llegado al final de este video espero que haya respondido las preguntas que les llegaron que me bueno que mandaron vamos a poner todas las figuras que salieron en este video faltan más ah pues acá están los puse a aquel lado ahí con los tamales ahí está espero que les haya respondido espero que no los haya aburrido tanto yo sé que los aburrí causitas discúlpenme por eso y pero pues bueno causitas pues nos retiramos ahorita los tengo que ordenar ah si cual cual me quedó como tengo estos weys con cual me quedó en la colección pues con este este se va al baúl de los recuerdos con este pues si a lo mejor también se va al baúl de los recuerdos los dos se quedan en mi colección y pues ya vieron estos dos weys ay ay madre moví la cámara esos se quedan en la colección ahora si causitas nos retiramos pues